Con ustedes, Freddy DJ, Freddy DJ, exclusivo, proyectando la mejor música. Esto va con cariño, para mi gente bailadora, el Tumpuragua, Chimborazo, Bolívar, de su majestad, el Parma, pero de Diego Iba. A la salida de mi casita en la noche, a la salida de mi casita en la noche, un zorro negro se cruzó en mi camino, un zorro negro se cruzó en mi camino. Hay triste suerte, que mala seña me ha sido, hay triste suerte, que mala seña me ha sido, verte en el brazo saliendo con el otro, verte en el brazo saliendo con el otro. Mira mujer, por tu traición, lo que has hecho, mira mujer, por tu traición, lo que has hecho, cancha en mi nombre y hacerme un desdichado, cancha en mi nombre y hacerme un desdichado. Pero que linda fiesta, que lindas mujeres, que lindos invitados, y este aguardientino compadre, mejor que sea un subir, aguardiente de mi tierra. A la salida de mi casita en la noche, a la salida de mi casita en la noche, un zorro negro se cruzó en mi camino, un zorro negro se cruzó en mi camino. Hay triste suerte, que mala seña me ha sido, hay triste suerte, que mala seña me ha sido, verte en el brazo saliendo con el otro, verte en el brazo saliendo con el otro. Mira mujer, por tu traición, lo que has hecho, mira mujer, por tu traición, lo que has hecho, cancha en mi nombre y hacerme un desdichado, cancha en mi nombre y hacerme un desdichado. ¡Está copiando mal! Si las penas se borraran con un borrador de tinta, borrar y más borrar hasta acabar el borrador. Si las penas se borraran con un borrador de tinta, borrar y más borrar hasta acabar el borrador. ¿Cuántas veces me dijiste que te compré un borrador? Me hiciste comprar uno y eran meses a dios, dos. Me hiciste comprar uno y eran meses a dios, dos. Cada que te veo me da comenzón, cada que te veo me da comenzón. Te comiste el rabo de la puerca, te comiste el rabo de la puerca No me diste ni un chicharrón, no me diste ni un chicharrón Cada que te veo me da el comezón, cada que te veo me da el comezón Oye Renato Cárdenas, zapateando, zapateando ese baile ¡Rico! Y llega el hombre de los cueros, para que lo volquen Toda mi linda gente de Ibarra, Ortabalos, Antuteki, Quichuquí Y toda mi linda gente de Peñarrera, gozaron ¡Ay que rico! ¡Sabor! Nuestra fiesta comenzará, al son de esta linda canción Con tu cachay y un buen amor, bailaremos a todos son Nuestra fiesta comenzará, al son de esta linda canción Con tu cachay y un buen amor, bailaremos a todos son ¡Alejéne de Peñarrera, tío! ¡Un abrazo! Lindas guambras nos rodearán, para darnos su corazón Bailando este hilo zancón, y abrazados con emoción Linda guambra, yo te amaré, con todito mi corazón Y si tú me entregas tu amor, contigo yo me casaré Linda guambra, yo te amaré, con todito mi corazón Y si tú me entregas tu amor, contigo yo me casaré ¡Y tu padre! ¡Vamos! ¡Alejéne de Peñarrera! ¡Un abrazo! ¡Aquí es rico! ¡Alejéne de Peñarrera! ¡Alejéne de Peñarrera! ¡Alejéne de Peñarrera! ¡Nuestra fiesta comenzará! ¡Alzón de esta linda canción! ¡Con tu cachay y un buen amor, bailaremos a todos son! ¡Nuestra fiesta comenzará! ¡Alzón de esta linda canción! ¡Con tu cachay y un buen amor, bailaremos a todos son! Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, tabote y cumbión Ritmo tabotoso y muy sabroso Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, tabote y cumbión Ritmo tabotoso y muy sabroso Este es un ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu palga, te la piste y está lista para disfrutar Este es un ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu palga, te la piste y está lista para disfrutar Y un saludo muy especial Para toda la gente de radio Y medios de comunicación Siga, siga, siga bailando ¡Ay, qué rico! Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, tabote y cumbión Ritmo tabotoso y muy sabroso Ven a mi lado, negra de mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo, tabote y cumbión Ritmo tabotoso y muy sabroso Este es un ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Hay que saberlo bailar Coge tu palga, te la piste y está lista para disfrutar Este es mi ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu palga, te la piste y está lista para disfrutar Suavecito, suavecito Suavecito, dándose la vuelta Para toda machita Que goce mi baile Baila Despreciando mi cariño machita Despreciando mi cariño machita Un día de mí te fuiste sin razón Un día de mí te fuiste sin razón ¿Y por qué te fuiste sin razón? Dejándome triste ¿Qué sentiste? ¿Cuántas veces yo te dije bachita? ¿Cuántas veces yo te dije bachita? Contigo me quiero casar muy pronto Contigo me quiero casar muy pronto ¿Cuántas veces yo te dije? Solo tú y mi corazón Poco caso me hiciste bachita Poco caso me hiciste bachita El cariño y el amor que te brindé El cariño y el amor que te brindé Ahora sufres Ahora sufres, ahora lloras Porque ya no me importa Ahora sufres, ahora lloras machita Ahora sufres, ahora lloras machita Recordando a quien te quiso de verdad Recordando a quien te quiso de verdad Continúa la fiesta Continúa la fiesta Con su majestad de salvaje ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! Para beber más con sentido André ¡Ay, qué bonita esta chiquilla y cuya yay! ¡Ay, yo no sé dónde salió esta guambrita! ¡Ay, seguro bajo del cielo, cuya yay! ¡Ay, como regalo del cielo, cuya yay! ¡Ay, qué bonita esta sonrisa, guambrita! ¡Ay, qué elegante el caminar, cuya yay! ¡Ay, mirando esos lindos ojos, cuya yay! ¡Ay, yo me pongo a suspirar y me gritar! ¡Qué linda fiesta! ¡Qué lindas mujeres! ¡Ay, una mirada, te pido, guambrita! ¡Ay, de esos ojos tan bonitos, cuya yay! ¡Ay, una mirada, te pido, guambrita! ¡Ay, de esos ojos tan bonitos, cuya yay! ¡Ay, un besito de tu boca quisiera! ¡Ay, calmarán, a mis santos, cuya yay! ¡Ay, un besito de tu boca quisiera! ¡Ay, calmarán, a mis santos, cuya yay! ¡Y vuelve otra vez! ¡Con más sabor! ¡Y arrasando con todo! ¡Tu grupo ideal! ¡Star Band! ¡En nuestro volumen 1! ¡Internacional! ¡Oyeron bien! ¡Los originales! ¡Siempre para ante Ecuador! ¡Así! Yo planté una rosa roja Yo planté una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo Y abra paso, abra paso Que ya llegamos Para los que no saben Ya estamos aquí Así, así, así ¡Siga bailando! ¡Paco Arias! ¡Sí, mirad aquí! ¿Qué dijo qué? ¡Ajá! Y yo planté una rosa roja Yo planté una rosa roja En el patio de tu casa En el patio de tu casa La rosa está floreciendo La rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo Y mi amor se está creciendo ¡Falla! ¡Con sentimiento, bandera! A mi cuñada le gusta Que le cierre el pantalón A mi cuñada le gusta Que le cierre el pantalón Ay, cuñadito me dice No me vayas a morder Ay, cuñadito me dice No me vayas a morder A mi cuñada le gusta Que le abroches un sostén A mi cuñada le gusta Que le abroches un sostén Ay, cuñadito me dice No me vayas a apretar Ay, cuñadito me dice No me vayas a apretar Ay, ¿qué hago con mi cuñada Que me pone cabezón? Ay, ¿qué hago con mi cuñada Que me pone cabezón? Y para todas las niñas Pero locutores del Ecuador ¡Vivo yo! Ay, mi cuñadita sabrosa Crisacredo Hongar y sabor Nuestro brome De homenaje Y exaltación A la tierra del duro duro Aire el caicedo Puyo, puñito, pueblo amado Cuantos quisieran tú mirar Quien te conoce Vuelve a verte Puyo es un carnaval Puyo, puñito, pueblo amado Cuantos quisieran tú mirar Quien te conoce Vuelve a verte Puyo es un carnaval Hace el valle tuyo El puño Orquídeas bellas de color Yo da guarumo Pivo y balsa Que bello es mi canto Lo que es mío Es tuyo Y lo que es tuyo Es puro puño Venga, 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 venga Este es mi país El país de la canela Llegas a baños Los túneles El manto de la novia Río verde Río blanco Río negro El topo La penal de comandada Mera Shell De su lado Y lo que ves es tuyo Es el de cuyo Caña, panela, el rico puro Maito, ceviche, bolquetero Vina, preciosa, el oro negro Puro puño, incesor Guiado por el río Pastaza Tramo que tramo, túneles Pasó las puertas del cielo Y puro puño, incesor Y si quieres un chapuzón Somuzón Vamos a ti, que de mera A llegar al fallecú Cuerpos pintados Tan tan bonitas Resalta mi ciudad Bellos lugares de aventura Me hacen querer la más Caña, panela, el rico puro Baito, ceviche, bolquetero Vina, preciosa, el oro negro Puro puño, incesor Wepu, 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 wepu Baila duro Duro, duro, duro Baila en caiseo Para esa linda nena Mi bella morena Conmigo se va el cena Allá en el valle Baila, pa' acá Baila, pa' acá Baila, pa' acá Cautivas mi amor Al son del tambor Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Cada paso que tú das Me enloqueces más y más Angara de tuna O moti ninguna Caderita, caderona Solo a mí para me zona Caderita, caderona Solo a mí para me zona Oye Maripa Tranquilo que yo la vi primero Yo, yo, yo Enturo Mulata bella morena Que tiene ruidos ojos Mulata bella morena Hechizo luna y candela Oye, dale ese pongo Vétenle a la bomba Ulises El tsunami Y con ritmo vete Duro, duro Baila un caisero Hey, hey, hey Baila radio El DJ suena mi disco Toque de queda Paralizo el país Mientras no las de un nuevo son Es el tsunami A de tres culminó este son Es el tsunami Por lo que yo también Está bolero Por lo que yo también Está bolero Policía, la curuca, los bomberos, los delos, el chantero Locultores, noticias, los periodistas, al mundo Alarmo Música Su epicentro desde el parque Yasuní Ha acelerado el corazón del mundo entero Se ha ganado reputación con el tsunami No conoce limitación con el tsunami Un trotamiento, no colero Un trotamiento, no colero Estudiante, profesor, los delcanos memorizan su expansión Pero quiero dar modelos Marquillitos, alante a mi son Música Alucinado con mi baile Desde el planeta Su pamboleo Las mujeres caderejan No me importa de qué miran Es el tsunami No hay distingos hacia los estubes Es el tsunami Un trotamiento, el pamboleo Un trotamiento, el pamboleo Auxiliarios, enfermeros, doctores Nadie, nadie se salvó Las mojitas, reverendos, los pastores Todo, todo se animó Para este ritmo no hay complejo Ni censura Les mete a calla del tai chi Una locura Solo cinco minutos son Para este baile De porcilla mi cuerpo Solo se mueve Uno también es capoleo Uno también es capoleo Ingenieros, arquitectos, consultorios Para toda fundición Deportistas, bailarines y cantantes Quieren mucho más del son ¡Gracias! 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 Con ustedes, Freddy DJ Freddy DJ Exclusivo Proyectando la mejor música